Hola, hola mi linda gente, espero se encuentren muy bien. Este día venimos a hacer una receta, pollo en pasta. Y para eso vamos a usar tres pechugas de pollo. Voy a usar el pimienta negra, sansón completo, un poquito de sal, un cuarto de cebolla, una cucharadita de consomé de pollo, dos tomates, dos chiles dulces y un chile serrano, dos dientes de ajo y un poquito de aceite. Primeramente vamos a cortar el pollo para ponerlo en el procesador y molerlo, porque lo vamos a hacer así como carne molida. Ya cortamos el pollo, ahorita comenzamos otra vez a ponerlo en el procesador. Ahora vamos a poner la cebolla, aquí para revolverla y el ajo, dos ajos, dos dientes de ajo. Ya que molimos la carne de pollo, vamos a ponerle pimienta, el consomé con un poquito de sal, ya está acá revuelto. Y el consomé completo. Y ahorita vamos a revolverlo. Vamos a mezclarlo todo bien para ponerlo a sofreír. Ahorita vamos a poner la carne a sofreír, ya está acá. Vamos a poner el chile con el chile serrano. Ahorita vamos a poner también el tomate, para que ya se sofría con el pollo. Esto tiene un aroma bien rico, bien delicioso va a quedar todo esto. Vamos a ponerle un poquito de soya. Removemos. Se mueva y se mueva. Ahorita vamos a poner la pasta. Ya la lavamos, ya está lista. Vamos a removerla. Mezclarlo todo con la pasta, el pollo. Y esto ya estuvo, ya se hizo. La pasta que mi mamá hizo. Y esto es súper delicioso. Like and subscribe. Bye guys.